Se acabó el amor, se acabó el amor entre tú y yo Se acabó el amor, aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Bebé se acabó De llorar por ti me duele la cabeza Es hora de hacer borrón y cuenta nueva Cuántas noches acudizando por ti Me voy pa' la fiesta, fiesta Pa' olvidarte mujer Por muy difícil que me parezca lo intentaré Ya no puedo amarte y no fue culpa mía No tengo más que darte Mi alma está vacía Estoy perdida en el tiempo No vale la pena pedir otra oportunidad Yo estoy cansado de andar... Yo estoy cansado de andar...